Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. El presidente Gustavo Petro se reúne hoy con un grupo de parlamentarios para tratar la problemática de los altos costos en el servicio de energía en la costa caribe. El líder comunitario Alfonso Luis, más conocido como Gillo Martínez, quien viene convocando las protestas contra la empresa Afinia en Vallidupar, se reunió con una bancada del Congreso de la República para expresarle la inconformidad de miles de usuarios y así buscar una pronta solución. Sé cómo aqueja a nuestra región y por eso no unimos en su iniciativa, o comemos o pagamos la luz y exigimos que el gobierno nacional, en cabeza del señor Petro, como costeño que dice ser, se ponga la camiseta y mira hacia esta región. Y exigimos al superintendente de servicios públicos que dé acciones concretas y que nos recuerda. Ahí estamos presentes, cuenten conmigo. Con una programación especial realizada aquí en el municipio de La Paz, se conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento del jilguero de América, Jorge Oñate. Se ve que Jorge lo quería todo el mundo y es inolvidable lo que hizo él por nuestro folclor, por todo, conocerlo y aportarle grandes cosas a nuestra música vallenata. Estos clásicos que nunca pasarán de moda, que son la cartilla Nacho del canto vallenato, que todo el que quiera poner a cantar vallenato tiene que comenzar por acá. A veces, escucha uno lo dice que mi padre se llena a veces de sentimiento, llora y a veces de alegría, es un sentimiento encontrado. Una incursión de hombres armados arribó a la finca del compositor y acordeonero El Negrito Osorio, ubicada en zona rural del municipio de Becerril Cesar, donde hurtaron su camioneta y demás elementos de valor. Un menor de edad falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en el congegimiento de Caracolito, jurisdicción del municipio del Copey Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, el niño se desplazaba con su madre, identificado como Nilsson David Dita, cuando fueron empatados por un camión y cayeron al suelo. La Fundación Misión Animal Colombia realiza acordadas de vacunación y esterilización de perros y gatos en Valledupar. Vamos a estar hoy en el barrio San Martín, vamos a estar ahí ya a partir de este momento hasta las 2 de la tarde aproximadamente, el día de mañana y el viernes vamos a estar en el parque Don Alberto y el fin de semana, sábado y domingo vamos a estar en el parque Algarroillos en jornadas de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. En la clínica Alta Complejidad de Aguachica murió por envenenamiento Edilemer Flores Cárdenas de 44 años, quien era comerciante del municipio de Pelaya Cesar. Según manifestó su compañera sentimental, Flores Cárdenas se encerró en su habitación y al parecer consumió un veneno luego de una discusión con su pareja. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Eliezer Jangel Pérez, alias El Enano, quien está vinculado a 11 investigaciones por homicidios en el sur del Cesar. Cabe mencionar que Jangel Pérez estaba en el cartel de los más buscados del departamento. Con un peculiar galardón, el abogado Daniel Daza ha premiado a diversas entidades por su inoperancia y por la mala prestación de servicios a la comunidad vallenata. Para mí, el mojón de oro no es un elemento para desprestigiar a nadie, todo lo contrario. Es un jalón de orejas, es un llamado. Es decirle, mira, mira, te estás pasando el límite. Ojo, el mojón es el límite. Te estás metiendo a los linderos de nuestra dignidad. La gobernadora del Cesar, Elia Milena San Juan, estuvo en el corregimiento de Zapatosa y Curitificación del municipio de Tamalameque, en la instalación de las mesas participativas del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. Escuchando a nuestras comunidades, escuchando a nuestros alcaldes, escuchando a los diferentes concejales, miembros de juntas de acción comunal, población de adulto mayor, LGBTI, indígenas, afrodescendientes, mujeres cabezas de hogar. Un hombre de 28 años, identificado como Félix Eduardo González Pinto, fue hallado muerto dentro de un parqueadero ubicado en el barrio Alfonso López de Bayupar, cerca de la clínica Alta Complejidad del Caribe. González, quien cuidaba el lugar, fue encontrado pendiendo de un cable, quien al parecer habría tomado la decisión de quitarse la vida. Breder Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, quien es el presunto responsable de la muerte de Leider Patillo Guzmán, fue enviado a un centro carcelario por un juez con función de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego en Tamalameque, Cesar. Dos personas, quienes serían integrantes del Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia, luego de que estos individuos recibieran la suma de 2 millones de pesos, producto de una extorsión, en municipios de Astrea, El Paso y el Congegimiento La Loma. Estos individuos venían afectando al gremio de comerciantes, ganaderos y agricultores, mediante llamadas telefónicas y de manera presencial. Los capturados fueron presentados ante juez de control de garantías, quien dictó medidas de aseguramiento en el salimiento carcelario. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En el estadio de Techo de Bogotá, Alianza Fútbol Club derrotó a Fortaleza 2-1. Sin embargo, el gol que dejó boquiabierto a todos fue de Rubén Manjarres, quien desde mitad de cancha le dio la victoria al equipo valduparense 2-1. Antes de finalizar la primera parte, Rubén Manjarres se mandó una joyita y anotó el segundo tanto del conjunto Vallenato desde mitad de cancha. El gol por parte del equipo local Fortaleza fue una obra de Ronaldo Ismael Pájaro Beltrán al minuto 26. Royce Rafael Colpa Bolaño al minuto 34 y Rubén Manjarres al minuto 41 dieron la victoria 2-1 al equipo Vallenato. Alianza Fútbol Club logró llevarse los tres puntos en Bogotá al vencer a Fortaleza, ya que en el segundo tiempo hizo unos cambios tácticos para mantener este resultado. De esta manera, el equipo Vallenato Alianza Fútbol Club gana en la ciudad de Bogotá. ¡Qué fortaleza la de Alianza! Con una programación especial realizada aquí en el municipio de La Paz, se conmemoró el tercer aniversario del fallecimiento del jilguero de América, Jorge Oñate. Recordándolo con esta gran misa que se ha hecho aquí en la puerta del cementerio, que Dios lo tenga en la gloria y que no lo olvidamos nunca. Las cosas hay que hacerlas, recordar a las personas todos los días. Se ve que Jorge lo quería todo el mundo y es inolvidable lo que hizo él por nuestro folclor, por todo, conocerlo y aportarle grandes cosas a nuestra música vallenata. Y así que se recuerdan a las personas. Bueno, usted estuvo dos etapas con el jilguero de América. ¿Cuál de esas dos fue mejor y por qué? En todas las dos, en la primera, fenomenal, estupendo, dándole gracias a Dios, que en esa primera me di a conocer con él y grabamos mucho éxito. Al lado de él hice 12 CD, como decía uno anteriormente, long play. Pero bueno, pues, eso fue una etapa de oro, una etapa que el público lo recibió. Lo gané muchos premios con él y, sobre todo, dándole gracias a Dios y a él, que me di a conocer como músico a nuestro folclor. ¿Qué tiene que decirle a esas jóvenes figuras del canto vallenato para que sigan ese legado del viderio de América? Que no se olvide nuestra música vallenata y que se aprendan las canciones, que las interpreten para que así el legado de Jorge Ñate, pues, siga vigente y vivo. De todo ese proyecto que estuvo junto al maestro Jorge Ñate, ¿cuál es la canción que más los identifica de esa unión? Todas, todas, todas. Esperate, el primer CD que grabé con él, Irene. Ahí está el más fuerte, no comprendí tu amor. Y mucho más. Gracias a Dios el cariño que le demuestra a su gente, sus seguidores, sus familiares y sus amigos cada año es mayor. Gracias a Dios contamos con la bendición de que la gente cada año que pasa lo añora y lo desea tener más. El día de hoy, ¿con qué música recordas a tu padre? Estos clásicos que nunca pasarán de moda, que son la cartilla Nacho del canto vallenato, que todo el que quiera aprender a cantar vallenato tiene que comenzar por acá. ¿Siempre sentiste el apoyo de él en tu proyecto musical? Sí, claro. Él siempre nos apoyó y siempre tuvo el deseo de que nosotros, sus hijos, siguiéramos su camino, sus pasos en el canto vallenato. En este momento nosotros nos encontramos preparando el primer álbum musical al lado del rey vallenato Javier Mata, que es un producto que queremos entregarle con todo el amor del mundo a mediados de este año y lógicamente partiendo del estilo vallenato de Jorge Ñate. Hay muchos ñatistas en el mundo, ¿verdad? ¿Qué mensaje quiere dar a todas esas personas que han sentido, que han dado el apoyo a tu padre? Gracias a Dios he tenido la posibilidad de salir del país en varias ocasiones y corroborar que lo que tú me estás diciendo es cierto. El oñatismo es muy grande y tiene muchos seguidores alrededor de todo el mundo. A todos quiero darles las gracias porque sin ellos no sería posible mantener viva la memoria de Jorge Ñate. Bueno, buenas tardes para todos. Ustedes contentos, contentos con este amanecer porque fue una alborada que tuvieron con mi padre. Y bueno, contentos que siempre llevan el nombre de mi padre en alto. Es un día que a la vez tristes, que tanto recuerdo y tiempo hermoso con mi padre y de alegría que siguen llevando el nombre y acompañándome ustedes en este momento tan difícil. Ustedes que somos cuatro hermanos que estamos ahorita en la musical, tenemos unos proyectos cada quien trabajando y llevando el proyecto, el nombre de mi padre en alto, en cada rincón del país. Después de todo esto, hoy 28 de febrero, ¿cuál es la canción que más te recuerda a tu padre? Bueno, yo creo que es una pregunta muy difícil, demasiado difícil porque son... Creo que él marcó un punto con cada corionero y en cada época de uno le quedó en su corazón y es difícil reponerte la pregunta. Pero hay canciones como Cariño, Mi Pueblo, El Más Fuerte y Nació Mi Poesía Hermosa, que le gustan a todos. ¿Todavía lo llenas de nostalgia cuando usted escucha las canciones de su papá en las estaciones radiales o cuando escucha los anécdotas en televisión o en medios de comunicación? Sí, de casualidad. Ahorita hablaba con un compañero tuyo y le decía que a veces, escucha uno lo que dice que mi padre se llena a veces de sentimiento, llora y a veces de alegría. Es un sentimiento encontrado. Hablábamos ahorita con tu hermano Jorge Antonio de que el apoyo al oñatismo siempre está en todo el departamento del Cesar, en toda Colombia. ¿Cuál mensaje le quieres dar a todas esas personas que hoy en día han venido aquí al municipio de La Paz para apoyar el tercer año del fallecimiento de tu padre? No, pues el mensaje más hermoso que le puedo brindar a ellos es decirles que el nombre y la música de mi papá vive en nuestros corazones y no muere. Y que la llevaremos en la mano, defendiéndola como él nos enseñó para llevarla en carne con nuestro país. ¿Qué es lo que más recuerda el jiquero de América en su niñez? ¿Qué es lo que más te recuerdas? El amor por su música. Yo creo que mi papá, mi papá, el amor que sintió por el futuro Vallenato fue tan grande que creo que nos abandonó a nosotros para dedicárselo a la música Vallenato. Una incursión de hombres armados arribó a la finca del compositor y acordeonero El Negrito Osorio, ubicada en zona rural del municipio de Becerril Cesar, donde hurtaron su camioneta y demás elementos de valor. Siete hombres armados despojaron de su camioneta al cantante de música Vallenato Cristiana Dagoberto El Negrito Osorio, en hechos registrados en una finca en el municipio de Becerril Cesar, vía La Guajirita. De acuerdo con informaciones administradas a CNC Noticias Beidupar, al sitio llegaron los delincuentes que intimidaron al intérprete de Si Se Pueve, a su esposa y a una empleada, logrando llevarse celulares, el vehículo, entre otras pertenencias. No me han robado a mí, le robaron al mismo Dios, porque el que se mete con un cristiano se mete con el mismo Dios. Arrepiéntanse, no hagan más eso. Ustedes no saben cuánto sufrirá una persona, si es caso pagando un carro en un banco, años de trabajo, a que ustedes le vean a robar carritos. El Señor quiere darles el reino de los cielos. Los raperos no entran al reino de los cielos. Si se arrepienten, sí, pero si no se arrepienten, los imperios y fíjense en un lugar muy horrible. Y yo no quiero que ustedes vayan allá. Quiero decirle, a las tres personas que se quedaron ahí con nosotros antes de encerrarnos en la pieza, a los dos que lloraron conmigo y nos abrazamos y recibieron a Cristo, congréguense, congréguense y predíquenle a sus jefes, desde el más arriba hasta el más pequeño, predíquenle. Que ustedes ahí recibieron a Cristo y Cristo les va a recordar que cuando me robaron el carro, yo les hablé del Evangelio y ustedes recibieron a Cristo. Así que congréguense, porque yo no estoy triste, porque si se pierde un carro, se pierde cual cosa material, dice la Biblia que Job tenía 10 cajones. Sus hijos se les murieron, perdió todas sus riquezas. La salud la perdió, pero no perdió al que da todas las cosas. Yo tengo al dueño de todos los carros del mundo. Yo tengo al dueño de todas las gamas de los carros del mundo. Así que, ¿se perdió o no? No se preocupen. El Señor me manda 3, 4, 5, 6, los que Él quiera, conforme a su voluntad. Pero ya dejen de hacer eso. Porque eso no es provecho ni para ustedes, ni para su familia. Así que los amo, se lo dice el negrito Osorio. Si lo quieren devolver, pues, y Dios se lo pone en el corazón, que debe ser lo bueno, porque el que estaba en el banco de los tributos, dijo, Señor, si alguien es robado, pues yo se lo devuelvo quintuplicado, dijo saqueo. Ojalá y tomaran el ejemplo de saqueo. Pero quiero decirles, ya no hagan más eso. Jesucristo les ama y yo también les amo. Y no solamente a ustedes, a todos los que hagamos lo malo en esta tierra. Al que mata, al que roba, al que calumnia, al que critica, porque no hay estratificación de pecado. Así que les amo mucho. Y si se puede, en el nombre de Jesús. Un menor de edad falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Caracolito, jurisdicción del municipio del Copey Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, el niño se desplazaba con su madre, identificado como Nilsson David Dita, cuando fueron empatados por un camión y cayeron al suelo. Un menor de edad perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en el corregimiento de Caracolito, jurisdicción del municipio del Copey Cesar, cuando se movilizaba en una motocicleta junto a su padre y fueron impactados por un camión. Según testigos, el niño fue arrollado por el pesado vehículo y falleció en el lugar del siniestro. Por su parte, el padre del menor fue trasladado al hospital de la localidad y luego a la clínica Sinais Vitaise en Bosconia y su pronóstico es reservado. Al sitio llegaron las autoridades de policía para llevar a cabo la inspección al cadáver para posteriormente remitirlo a la morgue del Instituto de Ciencias Frenses de Medicina Legal para la Necroxia de Rigor. Un hombre de 28 años, identificado como Félix Eduardo González Pinto, fue hallado muerto dentro de un parqueadero ubicado en el barrio Alfonso López de Bayupar, cerca de la clínica Alta Complejidad del Caribe. González, quien cuidaba el lugar, fue encontrado pendiendo de un cable, quien al parecer habría tomado la decisión de quitarse la vida. Como Félix Eduardo González Pinto, de 28 años de edad, fue identificado al joven hallado muerto al interior de una vivienda ubicada en la calle 14 con carrera 16 en el barrio Alfonso López de Bayupar, a pocos pasos de la clínica de Alta Complejidad del Caribe. El antes mencionado fue encontrado en dicho estado por un allegado, quien de inmediato dio aviso a las autoridades de policía para que iniciaran las indagaciones preliminares. Asimismo, el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía llevó a cabo la inspección al cadáver, remitiéndolo a la morgue de medicina legal para la necroxia de rigor. Se desconocen los motivos que conllevó al antes mencionado a tomar dicha decisión. En la clínica Alta Complejidad de Aguachica murió por envenenamiento Edilemer Flores Cárdenas, de 44 años, quien era comerciante del municipio de Pelaya Cesar. Según manifestó su compañera sentimental, Flores Cárdenas se encerró en su habitación y al parecer consumió un veneno luego de una discusión con su pareja. Cuando recibí atención médica en el Hospital José Padilla Villafañe, a donde fue remitido desde Pelaya Cesar, Edilemer Flores Cárdenas perdió la vida después de tomarse un herbicida denominado randar, un veneno que sirve para acabar con la maleza. Edilemer tomó la fatal decisión en su lugar de residencia, zona rural de ese municipio. Los familiares de la víctima aseguraron desconocer las causas por las que tomó la trágica decisión. El cadáver de Edilemer Flores Cárdenas fue inspeccionado por la Sijín y remitido hasta la morgue de medicina legal para la necroxia de rigor. Por su parte, las autoridades iniciaron la respectiva investigación para esclarecer el hecho. Breider Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, quien es el presunto responsable de la muerte de Leider Patillo Guzmán, fue enviado a un centro carcelario por un juez con función de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portes de arma de fuego en Tamalameque, Cesar. La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Breider Miguel Rodríguez Guevara, alias Pajarito, como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones. De acuerdo con las investigaciones adelantada, los hechos ocurrieron el 19 de octubre del 2023 en el barrio El Cerezal de Tamalameque, Cesar, hasta donde habría llegado Rodríguez Guevara y utilizando un arma de fuego le propinó varios disparos a Leider Patillo Guzmán, quien fue trasladado al hospital de la localidad a donde llegó sin signos vitales. CNC Noticias conoció que la víctima estaba recién salida de la cárcel cuando fue atacado a bala, mientras se encontraba sentado en la puerta de su casa. La captura del procesado estuvo a cargo de uniformados de la Policía Nacional el pasado 21 de febrero en cumplimiento de una orden judicial cuando se encontraba en un sector del barrio Comején de Tamalameque. En desarrollo de las audiencias, el implicado no aceptó su responsabilidad en los delitos imputados. Un juez con funciones de control de garantías envió a la cárcel a Eliezer Rangel Pérez, alias El Enano, quien está vinculado a 11 investigaciones por homicidios en el sur del Cesar. Cabe mencionar que Rangel Pérez estaba en el cartel de los más buscados del departamento. Eliezer Rangel Pérez, alias El Enano o Conejo, se encuentra vinculado en 11 investigaciones por homicidios ocurridos en el sur del Cesar. El más reciente tuvo lugar el 17 de marzo del 2021 en el barrio 2 de febrero del municipio de Pelaya, donde habría asesinado a un hombre de 35 años. Por este hecho, El Enano, de 31 años, fue capturado por el GAULA de la Policía Nacional este 21 de febrero. La Fiscalía lo imputó por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego, a los cuales no se allanó. En el año 2020, Eliezer Rangel Pérez fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación por presuntamente participar en varios hechos criminales en el Cesar y entonces lo señalaron de ser presunto cabecilla del ELN. Según las autoridades, alias El Enano, se encontraba en el cartel de los más buscados de la policía del departamento. Dos personas, quienes serían integrantes del Clan del Golfo, fueron capturados en flagrancia, luego de que estos individuos recibieran la suma de dos millones de pesos, producto de una extorsión en municipios de Astrea, El Paso y El Corregimiento La Loma. El gabbro de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en actividades investigativas en los municipios de Astrea, El Paso, Corregimiento La Loma, realiza la captura de dos personas por el delito de extorsión, en momentos que estos individuos recibían la suma de dos millones de pesos, producto de la exigencia extorsiva y quienes se identificaban como integrantes del Clan del Golfo. Estos individuos venían afectando al gremio de comerciantes, ganaderos y agricultores, mediante llamadas telefónicas y de manera presencial. Los capturados fueron presentados ante el juez de control de garantías, quien dictó medidas de aseguramiento en el salimiento carcelario. La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, estuvo en el corregimiento de Zapatosa y Curitificación del municipio de Tamalameque, en la instalación de las mesas participativas del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. En aquella época electoral le dijimos al Cesar que queremos concentrarnos en los 165 corregimientos que tiene nuestro departamento. Hoy estamos en Zapatosa, en el municipio de Tamalameque, con su alcalde Leonardo Vega, pero también nos acompaña Alexander Toro, alcalde de Pailitas. Estamos en nuestra última mesa de participación ciudadana que pretende construir el Plan de Desarrollo Departamental El Cesar en Marcha 2024-2027, escuchando a nuestras comunidades, escuchando a nuestros alcaldes, escuchando a los diferentes concejales, miembros de juntas de acción comunal, población de adulto mayor, LGBTI, indígenas, afrodescendientes, mujeres cabezas de hogar, haciendo el ejercicio tranquilo y sereno de concertar procesos. Es como el departamento del Cesar continúa su marcha. El sol y la alta temperatura que se registra en este corregimiento aledaño a la Ciénaga de Zapatosa no fueron impedimentos para que la comunidad se acercara a la institución educativa, a Amíbal Martínez Zuleta, y contribuir en la construcción de este Plan de Desarrollo que ha sido incluyente al tener en cuenta todos los sectores y regiones del Cesar. La Mesa Especial de Zona Rural, la última que se realiza para recoger la información necesaria, que estará plasmada en el documento borrador del Plan de Desarrollo y que será presentado en los próximos días ante la Asamblea Departamental, contó con la presencia de la gobernadora Elvia Milena San Juan y los alcaldes de Tamalameque, Leonardo Vega Sánchez, y de Pailitas, Alexander Toro. Bueno, hemos venido acompañando al gobierno departamental de la doctora Elvia Milena porque creemos en ella, en su capacidad, vemos muy interesantes todas estas mesas de trabajo de participación ciudadana que le permiten a la comunidad también esbozar sus necesidades. Y hoy estamos aquí en el corregimiento de Zapatosa, un corregimiento también muy vecino al municipio de Pailitas y que algunas situaciones que acontecen en esta región también nos tocan al municipio de Pailitas. Contento y complacido aquí apoyando a la institucionalidad en este ejercicio de participación ciudadana. Nuestro invitado especial en el día de hoy es Jonathan Delgado de la Fundación Misión Animal Colombia quien se encuentra en la ciudad de Valledupar liderando unas brigadas de esterilización para diferentes mascotas, gatos y perros. Bueno, háblanos un poco en qué consiste esta jornada, esta campaña y cuál es la invitación que le hace a los vallenatos. Bueno, Julia, primero que todo un saludo muy especial a todos los televidentes. Sí, Misión Animal Colombia es una organización que ha venido trabajando ya desde el año 2016 por la protección del bienestar animal en el país. Esta semana tenemos una gran brigada masiva de bienestar animal aquí en el municipio de Valledupar. Vamos a estar realizando cuatro grandes actividades en las que vamos a estar trabajando principalmente programas de orden pedagógico y de cultura ciudadana en temas de tenencia responsable de animales. Estas campañas también van acompañadas de procesos preventivos a través de procesos de control natal como lo es la esterilización, esto con el fin de mitigar la problemática de la sobrepoblación, esta cadena de abandono que se desarrolla por no existir este tipo de control natal en los animalitos, principalmente en la fauna en condición de calle, hablando específicamente de gatos y perros. Y también tenemos programas de bienestar animal, todo lo que tiene que ver con vacunación, desparasitación, vitaminas, control de pulgas y garrapatas y todo aquello que tenga por fin, Juliet, mejorar las condiciones de vida de los animalitos. Bueno, ¿y cuándo serán esas fechas donde se realizarán estas jornadas? ¿En qué lugares? Y hágale la invitación general a todas estas personas que tienen mascotas para que asistan a esta jornada. Bueno, queremos invitar a todas las personas de Valledupar que tengan sus animalitos, que quieran acompañarnos en esta gran jornada de bienestar animal. Vamos a estar hoy en el barrio San Martín, vamos a estar ahí ya a partir de este momento, hasta las 2 de la tarde aproximadamente, el día de mañana y el viernes, vamos a estar en el Parque Don Alberto y el fin de semana, sábado y domingo, vamos a estar en el Parque Algarrovillos en jornadas de 7 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Vamos a estar haciendo, como le digo, jornadas de esterilización y bienestar animal y principalmente nuestras charlas de sensibilización y pedagogía sobre tenencia responsable de animales. Bueno, aquí en la ciudad de Valledupar se inauguró el año anterior, el alcalde saliente, un centro de bienestar animal que hoy en día no se encuentra en funcionamiento. Usted conoció este lugar, ¿qué puede decir al respecto de cómo sería si llegara a funcionar en su momento? Bueno, el Centro de Bienestar Animal de Valledupar tuve la oportunidad de conocerlo en meses anteriores. Es un lugar muy bonito, la verdad que nosotros venimos del interior del país, de Santander, y lamentablemente en ese sector aún no hay un centro de bienestar animal. Conocimos este lugar, tiene una infraestructura espectacular, pero lastimosamente en la ocasión que tuve la oportunidad de conocerlo no se encontraba en funcionamiento y este centro de bienestar animal es muy importante para poder trabajar esta situación porque aquí en este sector del país los índices de maltrato y abandono son alarmantes, pero si no tenemos un centro de bienestar animal donde se desarrollen programas pedagógicos principalmente, donde se desarrollen programas de bienestar animal, programas constantes de esterilización, simplemente eso va a ser una obra más de cemento que quedó ahí como un elefante blanco. Entonces sí es necesario que este centro de bienestar animal le pongan atención por parte de la administración y principalmente también por parte de todas las veedurías ciudadanas para que entre en funcionamiento ya que es algo que se necesita y se requiere con urgencia aquí en el municipio de Valledupar. Y justamente la administración municipal se encuentra adelantando el plan de desarrollo. Necesariamente debe haber un programa, bandera para el bienestar y la protección animal para que puedan llegar los recursos del gobierno nacional a la ciudad de Valledupar para que puedan hacer proyectos que beneficien a los animales. Por supuesto. Si no existen esas líneas bases en el plan de desarrollo difícilmente van a poder articular estos programas con los programas de orden nacional que afortunadamente quedó en el artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo el programa de protección y bienestar animal. Pero si en los municipios no están articulados con este Plan Nacional de Desarrollo difícilmente se van a poder traer esos recursos para desarrollar estos programas que son tan importantes para la comunidad animal. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Llegó la corraleja millonaria a Supergiro Cesar Participa en los sorteos de televisor de 50 pulgadas bicicletas, barras de sonido, microondas y el gran premio mayor 10 novillas Depositando tus chances no ganadores en los buzones de los puntos de venta del Cesar ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa ¿Se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo Regresa a clases como un poderoso Con los útiles escolares que encuentras en promociones El Poderoso Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho Uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más Promociones El Poderoso Estamos ubicados diagonal a la plaza de las almohabaneras en La Paz Cesar Promociones El Poderoso En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En Mayales Plaza Comercial Estamos convencidos Que el estilo debe ir con todo En febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías Y eventos especiales para disfrutar en familia Agéndate Venga la celebración de la Santa Eucaristía Para la imposición de ceniza Y con ella inicia el tiempo de cuarenta Este 14 de febrero no perdemos oportunidad Para celebrar San Valentín Ven y descubre los bonos dobles Que tenemos escondidos En cada una de nuestras marcas Participa y gana Descubre nuestras actividades El espacio perfecto para disfrutar en familia Sábado 5 de la tarde Nuestros talleres creativos Todos los domingos del mes de febrero A las 11 de la mañana Celebra con nosotros la Santa Eucaristía Mayales Plaza Comercial Te da mucho más Estas viendo Canal El canal de nuestra gente Nos encontramos el día de hoy Con Daniel Daza Él es abogado, cineasta Y el día de hoy Estará compartiendo con nosotros Algunos conocimientos Y cuéntenos Cómo nació esta idea De un galardón Que ha dado bastante de qué hablar Porque ya has hecho entrega De dos de estos galardones A empresas que han tenido Ciertas falencias Con algunos servicios Bienvenido Muy buenos días Un saludo para toda la audiencia Gracias por la invitación ¿De dónde sale el mojón de oro? Cuando Escucho Que el INPEC Nos va a traer A un nuevo personaje célebre Una luminaria Del delito Yo digo No puede ser Otro más Cuando todos decimos Por Dios Ayúdennos La seguridad En el consejo Se estaba hablando Del debate Que propuso Cristian Por Para Tratar el tema De la seguridad Que Vilmente Se le Se le Bastardió Ese debate Y coincidencialmente Viene el INPEC Y dice Les mandamos a Satanás Nosotros demandando seguridad Y paradójicamente Nos envían el mal Porque una cosa fuera Que Envíen A estos delincuentes Y se trace Un plan De seguridad Nos den las herramientas Digan Ajá Señores Autoridades locales ¿Cuál es el pie de fuerza? ¿Cuál es el número de habitantes? Ah Están en déficit No están Necesitan Tome esta herramienta Tome esta otra Vamos a ayudarlos Vamos a darle contención No, eso no existe Esto es unilateral Ilegalmente pueden hacerlo Pero nosotros no existimos Entonces yo decía Hombre Si nos están mandando Literalmente Este excremento ¿Qué le podemos dar nosotros? Entonces hay una ley universal Lo dice Jorge Dressler Cada uno da Lo que recibe Y luego recibe Lo que da Entonces yo dije ¿Qué puede ser más Auténtico Para nosotros Que un mojón Y ojo El mojón es una palabra Castiza Es un indicador Es una señal Es un límite Porque los mojones Se colocan para hacer Los linderos Las fronteras Este mojón Es un símbolo Que dice Hasta aquí La sociedad Es apática Hasta este punto Nosotros Nos sometemos En silencio Vamos a protestar Pacíficamente Con creatividad Este es el mojón Este es el indicador Ahora es un mojón De oro Es un mojón Apetecido Son muchos quilates Esto tiene un escultor Esto tiene todo un trabajo No vayan a pensar Señores Esto tiene una estética Daní ¿Cómo ha sido Todo ese proceso Que se ha llevado a cabo? ¿Cuántos galardones? Has entregado Dos galardones ¿Verdad? El INPEC Y el de Super Servicios ¿Cómo fue esa experiencia En la Plaza Alfonso López? Mira Yo fui candidato Al Consejo Y nuestra campaña Fue irreverente Yo me bañé Con Totuman En Dupar Hicimos un performance Del Lobo y la Oveja En el Consejo Muy disiente Y la gente Siempre miraba Como ¿Y eso qué es? Con el mojón Pasó algo muy chévere Y era que yo tenía Claro que la cultura Popular Son unos Universales Semánticos Lo grotesco Lo escatológico Eso seduce Entonces la idea De la protesta Es que la protesta Tiene que seducir Nosotros no podemos Seguir con las consignas De los 60 Que fueron muy válidas En su tiempo Nosotros tenemos Que renovar Tenemos que Airear Refrescar Hacer Nuevos contenidos Para poder seducir A nuevos espectadores La audiencia Se renueva Entonces Hay que hacer Un proceso De como un Encantador de serpientes Seducir Conectar Y una vez que conectas Que tienes la atención Que la cámara está ahí Espérate Te inoculo El veneno Te doy los contenidos Te hago reflexionar Con humor Humor político Y la gente En Valle de Upar Yo entiendo Venimos de un De un postconflicto Venimos de De agresiones Y de situaciones Que hacen que la gente diga No, yo mejor no protesto No me vayan a Me quedo calladito Y el me quedo calladito Ha hecho que A pesar de que ya pasamos El conflicto Que estamos en el postconflicto La gente diga No, yo no voy La gente se apática La gente esté dormida Pero cuando llega un mojón Un indicador Que dice Hasta acá Hasta acá Nos quedamos callados Vamos a decir Vamos a vencer la apatía La gente se suelta Mira que en la plaza Pasaron cosas muy bonitas Espontáneas La gente dijo No, no me gusta esto Yo le daría esto Y vamos a darle a la del aseo Y a la corte Y a esto Y al otro Y yo Vea pues Había como un feedback Un ida y vuelta Y fue muy positivo Creo que La recepción estética Del mojón Ha sido muy grata Naturalmente entiendo Y comprendo Que habrán personas Que no les gusta el mojón O habrán personas Que temen Que les den el mojón Que no quieren ser nominados Y es respetable Porque estamos en la pluralidad Son voces que yo respeto Ahora que mencionas Si hay personas O hay entidades Que le temen A ser galardonados A ser premiados Con esta estuatuilla Se le podría llamar ¿Crees tú que hay Entidades privadas Públicas Que merecen este galardon? Mira Yo creo que no hay No alcanza No alcanza La fábrica De esculturas del mojón Para Para premiar Tanta Normalización Del mal Del caos Que tiene Valledupar Porque tú caminas Y ves que la cebra Está desdibujada Que el inmobiliario urbano Las señales Todo el espacio urbano Es caótico Y nosotros De alguna manera Hemos normalizado Ese caos Como un mecanismo De defensa Para mí El mojón de oro No es Un elemento Para desprestigiar A nadie Todo lo contrario Es un jalón de orejas Es un llamado Es decirle Mira Mira Te estás pasando El límite Ojo El mojón es el límite Te estás Metiendo a los linderos De nuestra Dignidad A mí me votaron 123 Personas 123 Razones Por las cuales Yo continúo Y yo les digo Somos dignidad 123 Y somos dignidad Entonces El mensaje Para ellos es Oigan El mojón No es Para desprestigiarte Hay una validación Nosotros buscamos pruebas Si te fijas En el INPEP Está la escritura pública 310 Del 17 de febrero Del 98 Están los acuerdos Del consejo Nosotros no estamos Hablando Desde la nebulosa O inventando Calumnias Acá es con hechos Aquí es con pruebas Y aquí hay muchas cosas Que la comunidad no dice Que todos sabemos Son voz populi Pero todo el mundo Ay no de eso no se habla Eso no se dice Ay 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 Cuidado Entonces nosotros Simplemente decimos Lo que pasa Es un antipremio Sí Y ojalá Les dé miedo El mojón Ojalá Les tengan miedo Al mojón Para que hagan bien Su trabajo Ojalá Ojalá Que las personas Comiencen a nominar Nosotros pensamos Hacer una academia Con un grupo Que sirva Como de De intermediarios Cuando la gente Nomine Esperamos que la gente Nomine con pruebas Haremos encuestas Y vamos a desarrollar Esto Es irónico Pero vamos a desarrollar Todo el campo semiótico De unos premios Habrá la alfombra De pronto de nosotros Será la estera de plata Tendremos La ban premier La rueda de prensa Las estatuillas Las categorías Vamos a construir Todo esto Obvio Esto es un juego La vida es un juego Nos vamos a divertir Y a la vez Vamos a crear De alguna manera Sociedad civil Conciencia Participación Beduría Daniel Un breve Mensaje A la comunidad Valduparense A la comunidad Cesarense De todo el departamento Que nos está observando En estos momentos ¿Qué quieres Dar a entender Con esta estatuilla Y ¿Qué sería Lo próximo a seguir? ¿Cuál sería El paso a seguir Para que todas las personas Se empaticen Un poco con esto Y logren Una solución? Mira Yo lo que quiero De la comunidad Es que despierte Que dejemos De estar en el sueño De los justos Y la apatía Y comencemos A ser creativos Nosotros podemos Expresarnos Pacíficamente De manera honesta Y disruptiva Y podemos comenzar A construir Mecanismos De participación Esto no lo va A arreglar Ernesto Y yo lo dije En campaña Esto lo arreglamos Todos Yo quiero Yo quiero que le vaya Bien a Ernesto Yo no quiero Que fracase El fracaso De Ernesto Es mi fracaso Como vallenato Y su éxito Es el éxito De mi comunidad Yo quiero Que le vaya bien Denunciaré Lo que haga mal Si tengo pruebas Y puedo mostrarlo Lo que no me Lo que me parezca Que está mal Y lo que haga bien Se lo celebraré Y se lo reconoceré Nosotros necesitamos Como vallenatos Trabajar juntos Para ser una mejor Comunidad Por eso yo los invito Si a ustedes Hay una resonancia Tenemos empatía Estamos en la misma señal Síganme Daniel Daza Oficial En Instagram Y hagan nominaciones Con pruebas Esto no se trata De desvirtuar Ni de Mancillar a nadie Aquí se trata De mostrar A la luz De escrachar Como dicen En el río de la plata Sacar a la luz La verdad Con originalidad Con creatividad Así que yo les pido eso Daniel Daza Oficial En Instagram Y en mis redes sociales Acompáñenme Daniel gracias Por aceptar la invitación El día de hoy Gracias por ser Nuestro invitado especial Y a todos los televidentes Que nos ven A esta hora No se olviden Habrá invitados especiales Todas las semanas Daniel gracias Muchísimas gracias Un abrazo A toda la comunidad Y véannos Porque aquí Se están cocinando Cosas interesantes Y de pronto Les llega un flash De algún mojón Por este canal Ojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!